Muy bien, nos encontramos en el interior del símbolo integrador comunitario del barrio Cucina y barrio Primavera, donde ya está funcionando esta serie de frutas y verduras realmente muchísima gente. Calculamos más de 500 las personas que están haciendo la cola para poder ingresar y comprar toda clase de productos, porque no solo frutas y verduras, sino también podemos observar frutas secas, frutas abrigantadas, especias, aceites, aceitunas, sandías. Hay realmente de todo como para el que vamos a dialogar con alguno de los organizadores. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Enganchamos justito. Contanos un poquito el espíritu de esta feria que se realiza. Bueno, el punto uno es que llegue la mercadería a buen precio, un precio más justo. a los vecinos. Esa es la base de esta feria. Después teníamos nosotros eje de laburo, que es por ejemplo que la mercadería que se lleve sea seleccionada, que esté, digamos, vos llevás la bolsita por 10 pesos para saber que lo que está adentro está seleccionado previamente. Y el tercer punto es incorporar de a poquito algunos productos locales que hubiese en existencia. Hasta el momento estamos medio, digamos, como en la época no acompaña todavía, podemos llegar a traer harina de puyé ni algún otro artículo más. ¿Esperaban esta convocatoria? Hay más de 300 personas afuera. Sí, nos sorprendió. Sabíamos que el primer día de trabajo es fuerte porque la vez pasada nos pasó lo mismo. El día abrimos y prácticamente el 50% de la mercadería desapareció a la mañana. Esta vez vinimos con un 100% de la carga, eso está bueno porque, bueno, hay otros productos que no habían venido la vez pasada y mejoró un poco lo que es fruta seca, aceite de oliva, bueno, ahí aparecieron, digamos, acauciles, algún otro producto. ¿De dónde traen todo? El 80% de Mendoza, después tenemos algunas cosas de San Juan y algunas frutas de Neuquén. Bueno, ¿cuándo son los días que se va a seguir realizando esta feria? Sí, bueno, es hoy hasta las 20 horas y mañana jueves hasta las 20. Es una sola vez por mes, dos días. Correcto, así que aprovechar la oportunidad. Así es. Muy bien, muchas gracias. Bueno, seguimos recorriendo la feria aquí, vamos a ver si podemos dialogar con algún otro vecino que esté aprovechando para hacer compras aquí en la feria del SIC. Realmente mucha verdura, mucho de todo, bolsas de papas, zapallo, algunas sandías también. Vemos de todo. Buen día señora, ¿cómo le va? Estamos hoy vivos. Cuéntenos, ¿aprovechando para comprar un poco? Sí, la verdad que sí. ¿Los precios son accesibles? Sí, 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 accesibles. ¿En este caso la zanahoria, a cuánto está? A 10 pesos la bolsita, de 2 kilos. Bueno, hay que aprovechar entonces. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, gracias, ¿eh? ¡Tócalo!